Hola a todos, este es Kuro con otro video. Hace mucho tiempo que no hago un video aquí en el canal y bueno pues le voy a hacer un video, este va a ser dedicado a Metaphore Re-Fantagio y bueno pues primero que todo quiero agradecer a todos por venir. Yo sé que en mucho tiempo que no he hecho nada de contenido y me disculpo al respecto. Ustedes no saben mucho que ha pasado por los últimos años, pero ha sido bastante difícil continuar haciendo los videos, pero les quiero agradecer a todos para ver los videos. Si no me conocen mucho, quizá me conocen por los tiktoks que hago y eso. Les quiero agradecer a todos nuevamente. Muchas, muchas gracias por los comentarios. Yo siempre trato de continuar e incluso si no hago videos quiero decirles muchas gracias a todos al respecto. Y bueno, de todo en todo, el día de hoy vamos a platicar acerca de Metaphore Re-Fantagio, un juego que ha sido muy inspirado por muchos. Personalmente yo he hecho videos aquí en el canal desde que creé el canal hace años atrás y este canal pues en cuanto al video, los videos, el juego de Re-Fantagio como se llamaba anteriormente. Bueno, ha sido bastante interesante ver lo que era, lo que es ahora, cómo se ha creado, cómo ha cambiado entre... porque yo realmente no había visto muchos de los videos al respecto de este juego. Cuando dejé de hacer videos en el canal, realmente sólo habían mostrado el primer trailer del juego. Era muy reciente cuando ellos mostraron el juego. Oh, se vio interesante, pero no sabemos mucho al respecto. Y sin embargo, nunca he continuado el juego. Nunca he continuado nada acerca del juego hasta ahora adelante. Que he tenido la oportunidad de hablar acerca del juego, de poder jugar el... el trailer... el juego... el demo que se ha mostrado y todo. Y bueno, quiero hablar acerca de esto, pero más que nada... Personalmente yo siento que el juego está muy bien. Creo que hicieron un muy buen trabajo. Yo pienso que ha habido mucha conversación en cuanto a... Si este juego es como Persona, o Shin Megami Tensei, o Final Fantasy, o Dragon Quest. He escuchado muchas conversaciones acerca de esto, especialmente online. Yo personalmente no siento que este juego necesariamente sea sólo Persona. De hecho, de Persona no veo mucho que, digamos, lo más... Importante al respecto. Es simplemente... Algo más... Más de ahí adelante. Algo más normal. Personalmente yo pienso que este juego... Toma mucho de diferentes lugares. No sólo Persona. No sólo... A Shin Megami Tensei. Yo siento que toma... Mucho de diferentes RPGs. Especialmente juegos como Persona o Shin Megami Tensei. Pero... Otros juegos como Final Fantasy definitivamente toman un... Un tipo... De... Inspiración quizá. Pero no mucho. Yo personalmente siento que este juego tiene más cosas en común. Como juegos como Nier. O como... Los juegos de Xenoblade. Yo he visto que tienen una combinación. Y que toman mucho de estas... De estas pasas... De... Partes del juego. Que son... Igualmente son muy similares a otros juegos de... De... De Final Fantasy. Sí. Pero son diferentes. Siento que todo RPG tiene su... Sus... Sus características diferentes. Y este juego... Específicamente... Es... Es... También muy diferente... A lo que digamos un... Shin Megami Tensei o Persona. Siento que toman diferentes cosas de cada juego. Y... Toman todo... De manera de que se convierte en algo más. Yo... Personalmente... Eh... Yo... No he... Eh... He jugado un juego de este estilo. En mucho tiempo. Algo que toma... La libertad de ser... Eh... Fantasía. Pero al mismo tiempo tener su propio mundo. Que es muy diferente. Y distinto a lo... A la fantasía normal. Yo siento que... Muchos juegos japoneses toman la libertad de... De... Crear un nuevo mundo. Especialmente cuando hablas de estilo fantasía. Eh... Si lo comparas con cosas como... Juegos como Dungeons and Dragons. O... Juegos en el estilo de... Fantasía... Muy... Europea. Pienso que... Juegos europeos u americanos. Tienden ser más... Conectados a ese estilo. Eh... Juegos japoneses o asiáticos. O de otras partes del mundo que no son... Ah... Bueno... Anglosajones quizá... Este... Es interesante ver... Qué... Que hacen en cuanto a... A juegos similares de esto. Porque este juego... A pesar de que ser... Fantasía... Del estilo de fantasía. Es... Se siente muy diferente. Digamos como Lord of the Rings. Hay una muy diferente... Una... Eh... Versión muy diferente a lo que es esto. Que sería... El otro. Y a pesar de que ser... En el mismo género de fantasía. Es muy diferente. Digamos... No comparé este juego con... Algo como Skyrim. A pesar de que los dos tienen... Ser... Fantasía. Este juego definitivamente hace algo diferente. En el estilo. Y... Se siente muy japonés. Se siente muy... Eh... Muy... Eh... Del estilo es... Definitivamente... Yo entiendo por qué muchas personas mencionan persona. O... Muy anime en ese estilo. Pero yo personalmente siento que realmente este juego es mucho más maduro que digamos persona. Personalmente... Yo siento que este juego... Hace algo muy... Diferente... Especialmente con... Mostrando a... Otros juegos como persona. O Shin Megami Tense. Realmente siento que hace algo diferente. Y personalmente estoy muy interesado en el juego. Eh... Las nueve horas que jugué. Ya de... Ya de terminar el juego de... De fin así. Eh... Se sienten muy bien. Hay muchas cosas en el juego que realmente... El demo no te puede explicar. No puedes entender muchas partes del juego. Simplemente por ver el... El... Un... Unos trailers o así. Yo siento que este juego definitivamente necesitaba tener... Eh... Un demo. Porque hay muchas personas que quizás sienten que... Todavía este juego está muy conectado a otras cosas. Y es interesante ver... El juego comparado con los... Con los trailers. Con la... Con la inspiración. Con lo que pensábamos. Y realmente este juego... Las gráficas del juego están muy interesantes. Yo siento que realmente... Es una de las cosas que... Digamos... El... El estilo y el... Eh... El diseño gráfico. El diseño de los personajes. Pienso que es muy único y muy interesante. No se siente como cada otro juego anime de fantasía. Siento que realmente sea algo más interesante de lo común. Eh... Yo pienso que este juego va a ser demasiado interesante. Era... La historia personalmente siento que está muy... Eh... Muy bien diseñada. Hay muchas cosas que me dan... Mucha... Mucho gusto de verlas. Hay muchas cosas que se sienten... Quizás un tipo Shin Megami Tense. Yo... En mi otro video. En el video en inglés. Yo estoy diciendo que este juego me recordaba más a Shin Megami Tense 4. Que quizás otro juego de persona. Eh... Realmente siento que este juego tiene ese estilo... De fantasía más... Eh... Realmente que se está haciendo más diferente bajo los años. Y siento que esto me recuerda por ejemplo... A... Otros... A otras cosas. Quizás otras inspiraciones. Como... A Lord of the Rings. Como decía anteriormente. No me siento... No. Esto no se siente como Lord of the Rings. Así de este estilo. Se siente mucho más diferente. A... A lo cual que es... Este... Eh... Quizás... No... Muchas personas pensarían en... En otras cosas más diferentes. En cuanto a lo que es el juego. Yo personalmente estoy... Muy feliz con lo que estoy viendo. Muy feliz con lo que estoy jugando. Eh... Yo pienso que esta... Esta serie... Eh... Va a ser... Digamos en... En... En cierto sentido. Eh... Quizá... Quizá algo como el Game of Thrones. Pero para... Para... Eh... Juegos este... Eh... Para juegos. De Annie específicamente. Eh... Yo siento que este va a ser muy interesante. Quiero ver como las personas van a... Sentir acerca del juego. Y quiero escuchar a ustedes como se sienten acerca del juego. Muchas gracias por el video. Yo sé que hace mucho tiempo que no hago videos. Y... Me disculpo al respecto. He tenido muchos problemas personales. Eh... Y realmente no tengo el tiempo o... Energía a veces para continuar. Pero... Yo quiero agradecerles a todos para... Ver mis videos. Les agradezco mucho para continuar. Comentar. Eh... Todas las personas que vienen aquí. Y me dicen más cosas acerca de los videos. Comentan acerca de... De... Cómo me... Cómo hago las cosas. O cualquier cosa. Yo... Les agradezco mucho a todos. Pero muchas gracias por ver el video. Eh... Perdón por... No hay cámara hoy. O edición o algo así. Simplemente estoy buscando... Gameplay al respecto y todo esto. Pero muchas gracias al respecto. Les agradezco. Como siempre. Venir aquí. Y darle like a los videos. Comentar y todo. Pero muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.